Mi amor, mi vida, ya amaneció. Te adoro, mi amor. Te juro por Dios que no haría nada más que quedarme en esta cama contigo porque sería el hombre más feliz del mundo. Yo no creo que tu mamá vaya a compartir esta felicidad conmigo. Ándale. Te amo, mi bombo. Te amo. Yo a ti. ¿Eh? Yo a ti. Y tu mamá te va a matar. ¿Qué hora son? Las seis y media. ¿Las seis y media? Ajá. Uf. ¿Qué pasó? Ay, qué es esto, me enfermé. Se llama guayabo aquí, creo, ¿no? Crudo en México, pero guayabo acá. Te voy a hacer un poquito de cama. No, no, espérate, espérate. ¿Qué? Dime una cosa. ¿La vida se puede llegar a morir de amor? Pues, si es así, mi amor. Créeme que yo ya estoy en el cielo. Las puertitas esas son para que me las abran de par en par. No, no, no. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Aló? ¿Quién habla? Fercho, ¿cómo le va con Raquel? Ahí va Raquel, ¿cómo está? Qué pena llamarlo a estas horas, pero quería preguntarle si usted está con Rosario. ¿Rosario? No. No, 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 ella no está conmigo. Es que tuvimos mucho trabajo anoche y hasta ahorita terminamos de hacer la serenata. Sí, no, pues ella debe estar por llegar porque yo apenas estoy llegando a mi casa. Bueno, muchísimas gracias, Fercho. Sí, de nada, de nada, señor Raquel. Hasta luego. No ha llevado a Rosario a la casa, imbécil. ¿Qué pasa con este man? Lara, no puede... no puede vivir sin meterse en problemas, hermanito. ¿Cómo vamos? ¿Tú bien? Fatal. Y es que tú no tienes guayabo. ¿Y yo por qué voy a estar en guayabado? Si yo no bebí todo lo que tú bebiste anoche. Y tampoco terminé dando serenata en la calle pidiendo perdón con ese frío. Y tampoco entré a la habitación de nadie a hacerle el amor a nadie, así que... A ver, primero que todo, yo no entré a tu habitación a hacerte el amor. Ah, no. ¿Y entonces a qué? Pues yo vine a... ¿A qué fue que vine yo? Bueno, bueno, en fin, en fin. Y segundo, yo no hice el amor contigo porque estaba borracha, sino porque yo te iba del otro. Por eso. Ni yo te lo advierto. Que si tú vuelves a hacer un comentario de esos nunca en la vida y te lo juro, sales de esta habitación. ¿Eh? Sí. Sí.